Llegamos a la casa y Noah ya se puso luego luego a armar su cajita, mientras Carla va a hacer las bolsitas de dulces, que van a llevar una buena variedad. Primero, una bolsita de papas que tiene de diferentes, miren. Y estas son las gomitas de fruit snacks que les dije que yo tenía aquí, que son estas mías. Estas que están aquí, voy a poner una de esas, un juguito y un puño de chocolate. Fuera, Noah, para abajo, Noah. De este lado está Camila, en estos trampolines gigantes, véanla. ¿Es lo más alto que puedes? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Aquí nos encontramos en Urban Air, es un parque como que tiene trampolines, tiene carritos, tiene muchas actividades. Venimos a celebrar el cumpleaños de nuestro Godson, ¿cómo se llama? Nuestro ahijado, Adrián. Y ya, ellos están por acá arriba, digo, por acá adentro. Así que no sigan más, vamos a comenzar con este video. Diles a Ali, vénganse, vénganse, vénganse. De este lado está Camila, en estos trampolines gigantes, véanla. ¿Es lo más alto que puedes? ¿Puedes brincar de uno al otro? No. ¿No? ¿Estás divirtiendo? Ya. Chócala. ¿Y tus primos? ¿Y Noah? Por allá. Ok, vamos con ellos. Ve, Noah. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Chócala. Está cansado de estar brincando ahí, ¿verdad? Vean a Noah, vean a Noah. No, Noah. Ok. Bonita. Tú puedes, tú puedes, tú lo alcanzas, échale. Sí lo alcanzó. Ok, Noah. ¡Vamos, mamá! Van a tratar de meter Una canasta Casi Ahora tú, Noa ¡Guau! Deja otra vez a Adriel Otra vez a Adriel Vamos a ver si se lo metes ¡Sí! ¡Guau! Ahora tú, Adriel Nada más deja que se quede tu hermano, ¿ok? Espérate Ay, Camila Ok, Camila y Noa van a pelear A ver quién tumba a quién primero Dale, Camila, sin miedo Dale, Camila Duro, Camila, duro Dale, Camila Dale, Camila ¡Pum! ¡Pum! Eso, Camila Eso, Camila Eso, eso Duro Dale, Camila ¿Quién ganó? Camila ¿Qué pasó, Noa? Ayúdese ¿Fuera, Noa? ¿Puera, Noa? ¿Puera abajo, Noa? ¡Pum! Fíjate, Noa ¡Fuera! ¡Sí, Camila! ¡Ven! ¡Ven a tu bol! ¡Ven a tu bol! ¡Ven a tu bol! ¡Es raro! ¡Sí! Muchas rosas y muy caras Porque están caros los globos Ahorita acabamos de ir al dólar Noa y Camila se compraron uno Bueno, escogieron uno, nosotros lo compramos por un dólar Aquí un globo sencillo, cuatro dólares Así que amigos, vayan al dólar Bueno, vámonos porque andamos en busca de dulces Ojalá que aquí sí encontremos los dulces, Noa ¿Cuántos niños están en tu salón? Más o menos Más o menos como treinta Como treinta niños Nos ocupamos hacer treinta bolsitas de dulces Para este día del amor y la amistad Noa, ¿tienes novia en tu salón? ¿No? ¿Puros amigos? Ok, pues van a ser bolsitas para puros amigos Aquí están los dulces, miren Aquí sí va a ver, Noa Mira, aquí hay variedad, Noa A ver, aquí tienen de diferentes chocolates, mira No sé ni cuáles escoger Este trae 225 Yo pienso que este está bien, Noa Esa y ya le metemos una bolsita de papitas Y un juguito ¿Papitas? Papitas Vamos a seguir buscando Vean todos los dulces que aquí hay Aquí sí hay mucha variedad Oye, ¿estos también son para los niños? No Pues es que mis favoritos son estos ¿Y estos? ¿Y estos? No, 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 estos son los dulces Pero unos no nos gustan Entonces le digo, no, no, vamos a llevar la bolsa Ya que no nos gustan Se los ponen a la bolsita Ok Bueno Acabo de ver algo que le podemos poner a esas bolsitas Mira, ¿qué hay ahí? Cajas de papitas Vamos a agarrar una caja de papitas Se van a aparecer las bolsas que hacemos para las fiestas de los niños Pero van a estar bonitas para sus amigos de Noa ¿Verdad, Noa? Ya Vamos por una caja de papitas Son como 30, 35 niños en su clase de Noa Yo pienso que nos vamos a llevar la de 50 Y las que sobren Nos las comemos al ratito con salsa valentina Van a estar muy buenas Camila, agarra una caja, por favor, mi amor Esta cajita que ya viene con 24 packs de gummies Dinosaur, valentine, mailbox y base Customizable, accesorios, to and from stickers And decorator stickers Ya viene con todo Pero esa para qué es, mi amor? Ya hay una que está abierta Trae 24 de estas Gomitas Y luego traen comunidades que dicen para quién y de quién Para que ahí Noa le ponga de parte de Noa Para que sus amigos sepan de quién son las bolsitas de dulces Y aquí tienes stickers para que él también pueda decorar tu cajita Y se va a ver así como la termine No, 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 aquí Como este mismo está abriendo Wow, no, se ve bonita Camila, ¿quieres una cajita? No Camila, ¿tú no quieres hacer bolsitas para tus amigos? No Es que Camila ya está grande Pero una caja sí la puedes decorar, mi amor Agárra una caja Para Camila Juguitos Tienen 40 Y él ocupa 30 Ya con eso está bien Sí, ya con esto, esto, esto Y esto Dejamos los chocolates Porque en la casa yo tengo unas fruit snacks Que les vamos a poner Pues ya vámonos Yo pienso ya Camila, ¿estás seguro de que quieres nada? Llegamos a la casa Y Noa ya se puso luego luego a armar su cajita Mientras Carla va a hacer Las bolsitas de dulces Que van a llevar una buena variedad Primero una bolsita de papas Que tiene diferentes, miren Y estas son las gomitas de fruit snacks Que les dije que yo tenía aquí Que son estas mía Estas que están aquí Voy a poner una de esas Un juguito Y un puño de chocolates Que traen de diferentes, mira No sé Qué tantas cosas Me voy a echar aquí Oh, te hacen falta unas de estas Las que venían en la caja de Noa ¿Vas a agarrar uno? Ay, Camilita Mira la princesa Camila está enferma Pobrecita Tiene gripa Tiene gripa Ok, amárrala ya Para enseñárselas a nuestros amigos Cómo se va a ver Wow, Noah Tu box de valentines está Vean el güero Bien entretenido Ahí está Ahí está la bolsita Así se va a ver la bolsita Perfecta para el día Del amor y la amistad Pienso que los niños Se van a poner contentos Yo no sé si hay muchos papás Que llevan eso, mi amor Normalmente los niños Bueno, cuando yo iba a mi escuela Te daban una valentines cart Y si tenías suerte Te daban un boost Con tu tarjeta Pienso que van a estar Muy bien estos dulces Ok, vas a hacer 30 o 35 Pienso que voy a hacer 30 30 Bueno, tengo para hacer 40 So, I don't know Haz 35 Y bueno amigos Ya terminamos las bolsitas También Noah Ya está a punto de terminar Esta cajita Que dice ahí Love Y de este lado Que dice Noah Esa Noah Se la va a llevar Y aquí sus amigos Van a echar los dulces O sus tarjetitas Que le den Por el día del amor Y la amistad Pero bueno, mi amor Ya termina el video Porque ya se hizo largo Bueno amigos Espero les haya gustado Mucho este video Si no lo han hecho Por favor Suscríbanse Apertenle a la campanita Para que les llegue La notificación En cuanto a esto Subamos un nuevo video No se olviden Que los queremos muchísimo Y nos vemos En nuestro próximo vlog Adiós Los Ramiurosco Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona Amigos Yo soy Ricardo Ramírez No olviden suscribirse Regálanos un like Y nos vemos El próximo video Los Ramiurosco Los Ramiurosco Los Ramiurosco Los Ramiurosco